Ayer una mujer pasó enfrente mío. Hagan sus preguntas. ¿Era mujer? Eso me dijo mi madre. ¿Por dónde pasó? Enfrente mío. ¿Cuándo fue eso? Hace una semana. ¿Ahora el genumen? Sí. ¿Y qué pasó después? Mis recuerdos se encuentran gorrosos luego de que pasase a mi lado. ¿Qué le dijiste? ¿Lo volverías a hacer? Cuando tenga la suficiente valentía, sí. ¿Pero, Taku? Olía rico. ¿Cómo te sentiste? ¿La embarazaste?